sentido también a las noticias y hay una canción que yo quiero cerrar con ustedes esta tarde de hoy que es de una cantante que se llama Lucía Gil, es una cantante que en medio de esta crisis ha sacado esta canción, vamos a ver si Marilín no la puede colocar acá, se llama Volveremos a brindar, porque como yo les decía anteriormente, después que todo esto pase, después de que todo esto cambie, usted tiene que volverle a dar el feliz año a todas las personas que están a su alrededor porque vamos a empezar un año nuevo, aunque sea en junio, en mayo, en agosto, no tenemos que ir a diciembre porque esto es inolvidable y cuando usted vaya a colocar esa canción que dice yo no olvido el año viejo, yo creo que le van a pagar la música porque todos queremos olvidar este 2020, vamos a buscar esta música y así los dejo. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos estar unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar A vernos desde lejos estar unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Me voy porque definitivamente volveremos a brindar Quitaremos ese metro de distancia entre los dos Y también esa pantalla que nos está dividiendo en este momento Y me voy con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira Juntos somos más Y podemos lograr grandes cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!